¿Qué pasa con Almagro? Por ahí nos jugamos bien. El segundo salimos decididos a atacar, a llevarlo por encima. Creo que por el momento lo logramos, pero no tuvimos la efectividad para llegar al empate. ¿Cómo te sentiste vos, Claudio, en lo personal, sobre todo en el aspecto futbolístico, en tándem con Leo Celi, se te vio bastante bien, sobre todo coordinado? Sí, sí, me sentí bien y bueno, una pena que no haya servido para que el equipo se llevara algo, un triunfo, un empate de acá. Bueno, Claudio, se viene Chaca, se vienen unas seguidillas de partidos importantes, hay que tratar, me imagino, de concentrarse para ganar los tres puntos, ¿no? Sí, la verdad que estamos necesitando los tres puntos y bueno, vamos a salir con todo. Lo bueno es que el grupo está unido, estamos todos comprometidos con la causa y queremos sacar esto adelante y dejarlo a Guay Urquiza en la categoría. Gracias, Claudio, por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.